Hola, buenas. Mi nombre es Eduard. Yo vine aquí para un tramplante papilar. Estoy últimamente muy feliz, salgo con el tramplante. Me he hecho dos sesiones, ahora voy con la tercera. Y estoy muy agusto con el resultado. Ahora vengo para hacerme un poco más la línea frontal, bajando un poquito más. Y la verdad, muy buena. Gracias por ver el video.